Luz Promellón M Edition Se supone que esta versión tiene censura, porque el juego original es horrible Estamos sacando el rollo este raro, ¿vale? Muy bonito, muy cuco, ciertamente asqueroso Vale, ahora el juego va mucho mejor ¿Qué pasa, Jun José? ¿Cómo estás? Vamos a ver qué tal el juego Sí, pero la versión M Edition Esta versión, gente, está censurada, ¿vale? No sé qué es lo que tengo que hacer Aquí hay una luz que me va a absorber Vale, hemos llegado a una casa Hemos llegado a una casa Capítulo 1 La reina del éxtasis Comienza bien Una señora enormemente fuerte Sujetando a un hombre por la espalda Y tratando a otro hombre como un esclavo Hombre, pero es que la otra no la puedo estimear, capullo Aquí hay Una máscara Aquí hay una máscara para el tema del sexo Espérate, coño Me acopla el puto Telegram Que lo voy a tener que cerrar un segundo, gente Ahí Dame la máscara Ah, no, que no No puedo cogerla, tío No puedo cogerla Hola, un careano es No sé cómo se dice eso, tío Vale, vamos a ver aquí qué hay Hay una Hola, me ha regalado una sub Gracias Nada, hombre, Julio Bienvenido ¿Qué tal estás, Julio? Vale, pues no hay nada de interés aquí Vamos a pasar por aquí Ojo, que hay gente ¿Qué está pasando, tío? Se están arrodillando, tío Esto es muy bizarro, ¿no? Esto se puede abrir todo, tío Hostia, un hombre raro, tío Hola, señor Mi señora Tengo lo que me encargo He conseguido encontrar un Born Tío, es que esto parece Según lo juegas, parece el típico Gracias, Armored Saint Por ese pedazo de follow ¿Qué está pasando, tío? Que se va a llevar a mi hijo, tío Que no te lleves a mi hijo, tío Estamos avanzando en el juego, gente No sabemos cómo, pero estamos avanzando Dile a los miembros que asistan a la ceremonia Ver detalles Vale, o sea Madre de Dios Pues nada, vamos a decirles a los miembros Que vamos todos a una orgía Gente, ¿quién se viene a la orgía? Se viene orgía Venga, dale Muchas gracias, tío No te preocupes Vale, tenemos que buscar a gente Para montar una orgía Por lo que he entendido ¿Dónde están? Un hombre de dos cabezas Tú, vente para la orgía Claro, claro La orgía le va a hacer feliz, sí o sí Hacerlo rápido Venga Se llama Amanda, eh El nombre del personaje es Amanda Amanda le gusta Nada, Carlos No te preocupes Un bonito baño Con mucha higiene Blanco Muy bonito, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Le voy a decir A ver, te digo En total son tres versiones del juego Y esta es la peor Ya, pero esta es la única Que se puede streamear, choche Porque es la única Que está censurada ¿Entiendes lo que te digo? Jodío Faithful Máster Theodore Y yo estamos preparando Un ritual Para encontrar un nuevo Vente Por favor Y para allá Y para allá Gente, que hay orgía Hay orgía Y para allá Y para allá Tú A la orgía también Oye, que guay, ¿no? Que guay, ¿no? Nosotros estamos preparando Para el ritual Deberías proceder A la sala de ritual De una vez ¿El ritual? Pero la solstice de sombra Todavía no hay tiempo Para discusiones, Sabinian La guerra que he capturado Debería perder Su esencia En cualquier momento Deberíamos encontrar A ver De una vez De una vez Claro, coño Sí, mi señora Llama a Sabinian ¿Cómo llamo yo a Sabinian? Sabinian, perro ¿Dónde estás? Sabinian Sabinian A ver Llama a Mabel Directamente ya Cada uno a su rollo Mabel, ¿dónde estás? Esto está cerrado Vale Mabel Necesitamos Gente para la orgía Mabel, por favor ¿Dónde estás? Hostia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira la pornografía A ver si encontramos A Mabel No, aquí está El loco Del coño este Por aquí tiene que haber Una muchacha Que se llama Mabel Que se quiere apuntar A la tremenda orgía Este es el portal Que yo entiendo Que por aquí no va a estar La Mabel está ¿Where is Mabel? ¿Por aquí estaba uno? Por aquí la ducha Mabel Perra Aquí está Mabel Ven aquí Mabel Para la orgía Mabel Sí Ofreciendo apoyo O llamar Mabel al orden Chuparla Me dan igual Me dan igual tus recuerdos Hay que ir a la orgía Mabel Claro coño Así me gusta Bienvenido 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 Lo hiciste Lo hiciste en directo Está hablando en catalán Hostia que esto parece Misa del croquetarismo Loco Lomen Me ha dado sangre Para beber Trae la sangre Échale un poco de Alcohol Alcohol Esto es un cubata Eso no es sangre El hijo puta Me ha dado un calimocho Me ha dado un calimocho O sea Mira 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 que petardo el calimocho Que me ha dado el cabrón Yo siento Yo puedo sentirlo Nos acompañarnos En ver uno Uy 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 Que se ve casi una teta Se ve en pies Es la versión censurada Aquí se ve un poquillo de escote Un pies Y ya Vale Y pechos tapados Con manos cortadas Romántico Ante todo Y digamos que eso es una montaña Eso no es un casero Gente Se escucha sexo Por ahí de fondo Tío Pingas Eso es una pinga Hostia Toda la orgía Loco Mira 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 la orgía Si parecen vacas Oye esto Esto es una orgía Que flipas Ahí se ven las pingas No se ven las pingas De milagro Pero tío Ya me podían dar A mi un calimocho Ha sido bueno Tío Vamos Luz Promellón M edición F F edición Espera Está cargando Continuar Si ya hemos pasado el capítulo 1 Este juego va muy rápido ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué diablos fue eso? Me debes ir a ver en la tienda Buscan la parte trasera De la tienda Una tienda De antigüedades Anticues Con libros Y todas esas mierdas Vamos A la tienda Madre mía Si tengo un revólver Tío Puto agresivo De mierda Tío Vale Tengo que ver por aquí Aquí no hay ni vergas Bonita tienda Antigüedades A ver A ver Eso está cerrado Qué bonito, ¿no? La música y todo Muy relajante Esta casa Veamos Ajá Todo muy relajante ¿No? O sea Nada No abre No quiere abrir Me ha dicho Veamos la parte De atrás de la casa Pero vamos A este ritmo Me voy a ver Todo el apartamento El hijo puta Come pizza No quiere cocinar Vaya microondas Más pequeño Con eso no El fuego Para los Para los petas Lo he cogido Perfecto No me va a faltar fuego Vamos a ver La nevera A ver si hay Una hamburguesa No hay nada Tío No hay nada Tío No No hay nada Tab Buscan la parte trasera De la tienda Vamos a la parte De atrás De la tienda Pero es que la parte Trasera en teoría Es esta, ¿no? A ver, a ver Aquí no hay nada Espérate Que aquí hay una Es que en realidad La parte trasera Es ahí Es esto, ¿sabes? Ah, mira Coño, aquí hay una nota El problema El problema de este hombre Es que tiene que pagar Las facturas Tiene que pagar Facturas, tío Igual que todos Encuentra la moneda El libro La estatuilla Objetos En la caja Y llámala Vale Moneda Libro Y estatuilla Pues ahí Brilla la estatuilla Perfecto Dámela El libro Puede estar por aquí O detrás, ¿no? Aquí hay libros También Digo yo Que brillará, ¿no? El libro Joder, tío Con lo bien que hubiese estado El tema de la argía O sea No sé cómo en este juego He pasado De estar a punto De hacer una pedazo de argía A estar buscando Tatuillas y libros No lo entiendo La verdad Falla de diseño Vale, vale, vale Tenemos el libro Nos falta la moneda Nos falta la moneda Que el sentido O sea Lo suyo es que la moneda Estuviese por aquí No No es el móvil Que es para llamar Luego a la mujer A nuestro cliente Y la moneda ¿Dónde está? ¿Dónde está la moneda? A ver La moneda La moneda No está aquí Encuentro la moneda Tío ¿Dónde está la puta moneda? Tío Hostia Mira que habitación Tan roja Y sexual Tío Hostia Literatura Erótica Joputa Tiene cintas Ahí para hacerse las pajas Cójala Cójala Nunca se sabe Nunca se sabe Siempre Gente Recordad Llevad encima Material Para lo que pueda ocurrir En un momento de necesidad Siempre hay que tener Material Para lo que pueda pasar Drogas No me las puedo llevar Una lástima La puta moneda Tío Aquí no está la moneda Vale gente Pues no sé dónde está la moneda No sé dónde está la moneda En estos momentos Aquí no hay cajones No A ver Aquí no está la moneda A ver Lo suyo es que la moneda Estuviese En la propia tienda Antigüedades No hay por el piso A ver Yo que sé Estos juegos Luego tolean Vamos a meter aquí La mierda esta Esto Y Esto Nos falta la moneda Solo tienes El pensamiento De la energía ¿Dónde está la moneda? Ayúdame Para que no se me haga Muy largo el gameplay Bueno No estará aquí Tío Es que aquí no está Es que Tío Es que Como encuentras una moneda Pequeña Tío En un cajón En un cajón ¿Dónde hay cajones? Aquí no hay ni un puto cajón Tío Aquí no hay nada Esto no es un cajón ¿Ahora qué? Ojo La moneda Ya está Ya está Ya está La orden de la mrs. Hudson Está lista Ahora tengo que llamarla 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 Ya, tío Llamarla Por favor A ver ¿Hola? Hola ¿Me has hecho una donación? ¿Por dónde? Por Paypal Por el tip ¡Oh, maravilloso! ¿Tienes problemas con eso, suena? Y ahora es el libro Pero tengo que batallar Por la moneda También he confirmado La autenticidad de cada item Para ti ¡Multipo! Pues mira La verdad es que Empieza a estar muerto La verdad Muchas gracias, Debbie Si me ha llegado por el enlace Mil gracias Ah, sí Gracias Es muy bien de ti decir Mrs. Hudson Pero ¿Sabes? Podrías 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 Estar El lugar De tiempo ¡Anda! ¡Tonto! ¿Qué ha pasado? ¡Hombre, David! ¡Buen! Por cierto ¡Voy a Lily ayer! ¡Hace even conversé con ella! A ver gente Llevo desde las 9 y son las 5 Nos quedan 3 horas No, nos quedan 4 Madre mía Nos quedan 4 horas Hasta la vida Si ella fuera algo como mi madre Yo no estaría con ella Victor, no debes hablar así De tu propia madre No la conocías como yo ¿Ok? Hmm Bueno, entonces ¿Estás y Lily planear casas? No, si me has hecho la donación por ahí Debbie No te preocupes De verdad Porque no vaya a ser que hagas la donación dos veces ¿Sabes? Pero si es por el enlace ese que has visto Ahí pone uno que es pincho barrio tipo O algo así Mrs. Hudson Es el tipo de antiguo Que realmente no me gusta lidiar con Ok Eso es suficiente trabajo para el día Solo necesito cerrar la barra Y puedo gastar un tiempo con Lily Sí, el Steam Elements Cerrar la puerta delantera Cerrar las persianas Pues entiendo que esto es la puerta delantera Y estas son las persianas Perfecto Gracias, Masuk Nosotros ya empezamos a sentir la muerte ¿Vale? Pero Todavía nos quedan 4 horas, gente Se puede hacer Poco a poco Yo no sé Como si estas persianas Fueran a Proteger algo La tienda Más allá de que no se vea Gracias, Debbie ¿Pero qué coño? Prepara una noche romántica Esparce pétalos de rosa Enciende la vela Prepara el vino Prepara el regalo Prepara los vasos de vino Madre mía, tío De verdad Para follar Todo lo que hay que hacer A ver ¿Dónde están los pétalos de rosa? Que hombre Tenía aquí la habitación Aquí tengo que echar pétalos de rosa, tío Cierra el cajón No puedes No puedes estar ahí con tu pareja Ahí dándole un meneo Y con el cajón abierto Y todo desgarbado De mala forma ¿Dónde están los pétalos de rosa? Como en la vida real Coño Aquí Esto es para encender Espera, espera, espera Esto tengo aquí el mechero Que lo puedo usar Perfecto ¿Qué coño es? Loco A ver ¿Qué coño está pasando? ¿La droga, tú? ¿Qué coño pasa, tío? Toma las pastillas Vete a por las pastillas Que es lo que más nos interesa En este momento Droga Ya está La droga Está bien Usa Usa la droga Vamos Vale, vale Me he tomado la droga Vale, gente ¿El vino dónde está? Normalmente tú el vino Lo tienes por aquí Por la cocina ¿Vale? Aquí están las copas Que muy bien Tenemos las copas Pero el vino Tiene que estar por la cocina ¿Dónde está el vino? A ver Madre mía, chico Vas a dejar toda la cocina Hecha una puta mierda ¿Por qué? Porque bueno, no sé Dónde están las cosas Y no hay luz ¿Esto qué es? A ver Cierra aquí Abre aquí Madre mía Me han comprado Una botella de vino, tío Espera, espera No, estos no son rosas ¿Aquí hay algo? No sé lo que es Leer Vale Oye Oye, y no podría abrir Porque aquí había una puerta Por aquí había una puerta cerrada ¿Puede ser o me he fumado yo Un tremendo porra? La llave está en una caja En la sala de estar No quería que Lily Encontrara su regalo Estará por aquí, ¿no? Que yo entiendo que esto es La sala de estar Pero no sé Este juego Tal y como está pensado Puede ser la caja Del telepi, ¿sabes? Vamos a bajar No, aquí no está Aquí no está Aquí no está Es que esto no puede ser La sala de estar Hidratación Necesito agua, tío Me quedo sin agua Va tan caliente Que nieve No, tío Es el cansancio O sea, esto es una caja Esto es una caja Esto es otra caja Aquí no está Aquí hay una tal Que no es La sala de estar En teoría es esto Esto es una puta sala de estar Aquí no hay ni vergas Aquí hay cajas Me deja coger Vale, gracias, blog Muchas gracias, tío Tierra, hombre Es como el vino ¿Dónde coño está el vino, tío? Espera, espera, espera Aquí hay caja Aquí no hay nada, tío ¿Dónde está el vino En esta casa, tío? A ver, arriba ¿Para no? No, no A ver Aquí tampoco hay nada Tío, mi mujer Me va a echar la bronca Porque estoy intentando Hacer una cena romántica Y estoy abriendo Todos los cajones, ¿sabes? Y me va a echar una bronca Con razón, además Si pongo aquí El porno, tío Pon el porno Esto va a ser Para las copas de vino Vale, esto es para las copas Y aquí hay que poner el vino En los hielos Hay que poner el vino ¿Qué vino? El que no hemos encontrado A ver, aquí El papelito con tres figuras ¿Te acuerdas dónde estaba? Ahora mismo no Me falta encontrar el vino El regalo Que estará dentro Y los pétalos de rosas Tío, coge la pistola ya Y suicídate, tío Esto es un Walking Simulator, tío Esto es un puto Walking Simulator, tío No es de cartón Es una caja labrada Espérate ¿Cómo sé yo esto Cómo lo tengo que poner? Ah, espérate Que te puedes llevar esto, loco Que te puedes llevar esto Vale, vale, vale En teoría debería ser así, ¿no? A ver ¿Cómo salgo de esto, tío? No, no me dejas salir Ahora Para abrir el crofe Debes invocar A estas tres criaturas Representadas a continuación Centauro Sirena Y dragón Centauro Sirena Y dragón Es que no sé cuál será El centauro Centauro será El caballo La sirena Esto es un cuerpo femenino Lo suyo es que sea esta, ¿sabes? Y el dragón parece este Espérate Que le rote un poco Así da un poco, tío Ah, vale, 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 vale Centauro Es Caballo Más hombre Centauro Sirena Que va a ser La mujer Más el pez Puta madre Vale ¿Y ahora? Vamos Las rositas El vino La guitarra Esta noche se moja, chavales Esta noche se moja Aquí ponemos Los pétalos De rosa Usa los pétalos De rosa Venga, venga O sea, tanto rollo O sea, tanto rollo Para echar cuatro pétalos De rosa Guarros Pon aquí la guitarra Que va a quedar de lujo Así Perfecto Y aquí el vino Perfecto Esparce los pétalos De rosa Ah, pero que todavía Los tengo que esparcir más Venga Aquí también Más pétalos De rosa Todo perfecto Un simulador De De gestionarte A la mujer Por eso Perfecto Ha sido maravilloso Auguro un gran éxito Para mi Hacia mi mujer Esto es para ti, cariño De verdad De verdad Su aniversario Oh, tu Madre romántica Hey, te dije Que no necesitamos Estos tipos de cosas Pero Wow Es tan bonito Gracias, Victor El regalo Es la guitarra Para ella ¿Estás pétalos ¿Estás pétalos Antiques O comprimientos, mister? Hola, baby ¿Puedes ir a grabar mi pique? Está abajo De mi backpack Voy a tunear esta belleza En el tiempo Claro Pero Tienes que tocarme Esa nueva canción De tu banda A ver Tenemos que ir Pasa la noche Uy, uy, uy Me gusta esa misión Pasa la noche Con Lily Abajo En su mochila Abajo En su mochila Toma Lily Vamos a Tener ya Huerga ¿Dónde está Lily? Uy, la Lily Que ha desaparecido Ha ido a la habitación Quiere Quiere Por Gaia Oh Madre de Dios Oh, yo, yo, yo Madre mía Madre mía Aquí hay censura A tope, ¿no? O sea Imagino que en esta versión Le pondrán El sujetador Y eso Madre mía Madre mía Madre mía Ya Ya se ha corrió Dos minutos Dos minutos Aguanta más que yo, eh Hay que decirlo Sí, sí, Lince Las manos van al pan, eh Madre de Dios Que tú estás ahí De chill Con tu novia Y de pronto Te vas ahí Al infierno Jugando con una mano Con la mano Con la mano que Vale No, 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 no No, no, no No esto de nuevo ¿Cuándo van a terminar? No sé Ni sé dónde estoy Aquí hay una luz Aquí no puedo hacer nada ¿Cuál es tu mano buena, Jincho? La derecha Pero Si te quieres hacer una manola La izquierda es la clave Porque es como que Tienes menos control Y ¿Qué voy a coger? He cogido Un Algo circular ¿Vale? Ese algo circular Nos lo vamos a llevar Para allá Ha funcionado Ha funcionado He puesto una cosa Que ha encendido la luz Espero que la factura Ha abierto una puerta ¿Vale? La factura que va a llegar Va a ser guapa La verdad Oiga Que me ha metido alguna hostia Que yo estaba así Con De tranqui Si algo me ha metido una hostia Porque sí, ¿sabes? Madre mía, tú Qué guapo, ¿no? Está guapo, ¿no? El infierno Si esto es el infierno Está guapo Las cosas como son A ver Aquí hay una Cosa Consejo Para conocer el contenido En las tablas De los omniscientes Observa los puntos Y los monedos Desde el ángulo recto Madre mía Después de llevar Ocho horas Más de ocho horas Directo Dime tú Que me fijen En el punto de luz De su puta madre ¿Sabes? Vale Por ahí Al fondo hay mocos Vamos al otro punto ¿Eh? No puedo hacer nada aquí Aquí hay algo No puedo pasar Ahí hay algo Ahí hay algo Vale, vale, vale Lo hemos cogido No sé el que hemos cogido Pero lo hemos cogido Este me recuerda Pero que me ha metido otra hostia Que me ha metido otra hostia La lengua esta Hija de puta Vale, vamos a meter Vamos a meter esto Se encendió la luz Y esta mierda Que hay aquí en el centro A ver Me voy a poner encima Hostia Eso me ha dado vida Vale Y esta mierda Ya no la puedo volver a coger Tío, este es el Ah, mira Lo he abierto tú He abierto esto Ah, mira Tío Este juego parece que Estás andando dentro De una vagina Tío A ver Que O sea Una vagina No es así Chavales No os lo creáis ¿Sabes? Una vagina por dentro No tiene nada que ver Este juego Es una fumada Que flipa Yo no sé Yo no sé Cuántas drogas Han tenido que consumir Los creadores Para hacer este juego La verdad Pero mucha No sé Dónde estoy yendo No, no juega Lagony Ojo Tenemos otra mierda De estas Vale, vale, vale Hemos salido Hemos salido Volvemos al punto De partida Vamos a ir por allí Para explorar Al lagony Ese no quiero jugar Vale, aquí hay otra Mierda de estas Para colocar El orbe O lo que sea Que hayamos pillado Ah, no Esto también Lo podemos coger Pues nada Estamos recogiendo Todo Para Ahí va la virgen Tú Ahí hay un bicho Tío Ahí hay un bicho Que no puedo matar Obviamente Entonces Vamos a seguir Paseando por aquí De chill Evitando que el monstruo Ese nos mate Tranquilamente Por el infierno Por el infierno Dando una Vuelta Vamos a coger Vida Que nos han quitado Vida antes A ver Por aquí había Dos caminos ¿No? Había el de Estaba el de arriba Y el de abajo Pero el de abajo No podéis ir Lógicamente Vamos otra vez Por aquí Espérate Y es que suenan Como Mientras caminas Suenan Como Fluidos Tío Aquí no hay saltar Por cierto Es que por aquí No es Tío Esto es lo de antes Tío Esto es lo de antes Tío Aquí Esto sigue Tú Vale Esto ya no Puedo empujar Más A ver Vamos a ver Si lo puedo Empujar Más No Ya no me deja Empujarlo Más Vale El bicho Ese raro Fétido Ha desaparecido Perfecto Ahí hay una puerta Abierta No Pero por ahí Hemos ido Antes Aquí no puedo Colocar Nada No sé Si esta clase De juegos Para mí Tío Me parece Hace como Que A ver No No Si Vale Hemos puesto Dos De esas Movidas Por aquí No podemos Pasar La verga Tío Me ha dado Una hostia Lo que sea Me ha asustado Y todo Hijo de puta No tengo No tengo ni puta Idea De por donde Tengo que ir Tío Pero esto Me da vida Dame vida La columna Tiene una escalera Vale La columna Tiene una escalera ¿Dónde estaba La columna Que había empujado Entiendo Que hay que Volver Ah 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 Mira tío Es que Es difícil Ver estas cosas Ah Vale Está topagado Vale A ver por donde Se tenía que andar Pero está topagado Joder tío Me ha dejado Gilipollas Tío Ya me ha dado El puto Bicho La mierda Esta Dos veces Aléjate Aléjate Vale gente Vamos a ver Que pasa Cuando abrimos La puerta Esa Lo vemos En plan Cinco Minutillos Y este juego Lo vamos a dejar Ya nos Nos hemos hecho Una idea De que va este juego Que pasa Mark Como vas tío Yo estoy aquí Luchando por sobrevivir Ya Empieza ya A notarse el cansancio De llevar Más de ocho horas Además se me ha caído El directo Tío Se me ha caído El directo Con 50 personas Pero bueno Sí, sí, sí Ya empieza a pesar Dice Ya regresé Ya follaste Digo Mataste Digo Jugaste He follado ¿Eh? ¡Vale a la verga Tú! ¿Qué hay? Escucha ¿Qué hay bichos Loco? ¿Qué hay bichos? Mayúscula A menudo Huir Es la mejor opción De sobrevivir Vale Que venga aquí Y me baja A su lado Corre Estoy corriendo De él Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo No me refería a ti Me refería al juego Loco Vale, vale, vale Vale, vale Hemos abierto la puerta En el juego Hemos follado PINGAS En el juego Se ha follado Gente El PM Dice Mingdas Madre mía, tío Pero esto ¿Qué coño es, tío? Dice PINGAS Y Mingdas El altar El altar Del poder Perdido El dios De la orgría Desea atorgarte Una parte De su poder De puta madre Me da un poder Que no sé Para qué coño es El hijo Un don Que no sé Para qué coño es Agilidad Del transformado Esto Con las mingas El bot Se llena La boca Jajaja Nada, dame esto Yo Vamos a avanzar Ya un poquito más Al siguiente mapa O siguiente parte Del puzzle Y ya Me gusta el movimiento De correr Porque se siente Muy natural Que como Madre mía, tío Que me ha dado Me ha dado otra hostia La puta mierda Hija de la gran puta Vale Vamos andando Por un recto ¿Vale? Anal Esto es un ano ¿Vale? Hostia tú Que ahí hay un monstruo Loco Todo muy normal Ahora estoy con mi mujer Después de haber zumbado ¿Vale? Que le ha metido una hostia A la mujer Después de haberme zumbado Dice Lo siento de verdad Dice Le ha metido una hostia A tú La mujer llorando Y todo Madre mía No Hostia Era la demo Vale, vale, vale Wow Gente ¿Qué os ha parecido? Dice Me encanta el pebot Cuando dice Mingas lo resalta Deluxe Bueno gente Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Suscribíos al canal Y un beso enorme Hey a的話 Party A Party Party durability Party Party Short Party 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 Pepsi Party